Maticemos un poquito, Valle, así es. Los hinchas rimenses, algunos están bastante tristes, otros contentos porque Roberto, el chorrillano Palacios, el capitán histórico, el crack del equipo de la Florida, ya no seguiría jugando en Sporting Cristal. Se hubo una entrevista en un diario local, el chorri que quería jugar seis meses más para despedirse, no con la campaña tan mala de la temporada pasada, ya no seguiría más en el plantel, no pasó, tampoco exámenes médicos, y empezarán a buscarle un cargo como formador de menores. Si va a ser así, que viaje, que se prepare y que regrese a lo grande Roberto, el chorrillano Palacios.